¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercer nivel de Chef Rider. Bien, pues al grano vamos al nivel, vamos a jugar, vamos a divertirnos y... ¿Dónde está el nivel? Aquí está. Cada vez los niveles se ponen más complicados. Como ven, en esta ocasión vamos a tener que llevar a la oveja hasta allá. Ahí está Sam. Aquí está el Pato Lucas, que seguramente nos va a orientar con sus sabios consejos. Buzón. Y tenemos una especie de... Era como un ventilador. Lo veo en flaquito el coyote, pero... Está bastante fortachón. Ahí estaba el ventilador. ¿Quieres aprender algo nuevo? Pues ahí va eso. Si quieres cruzar la zona de Sam sin que te vea, escóndete detrás de un matorral. Es fácil. Así podrás cruzar la zona de Sam y si te mira, no te verá a ti. Solo verá un matorral. Es un truco genial. Mira, te enseñaré a utilizar el matorral y podrás practicar. Oh, y si tienes hambre, no te comas el matorral. Órale, pues, mano. Pues enséñame. ¿Quieres practicar? Sí. Vale. Escúchame. Yo montaré guardia mientras intentas usar este matorral y cruzar la línea sin que yo te vea. Buena suerte, colega. Vamos a hacer el tutorial. A ver. Lo primero es vamos a meternos al matorral. ¿Qué? Caramba. Eres más silencioso que un petardo en un hospital. Para caminar sin hacer ruido, utiliza el botón ocultar. Vuelve detrás de la línea si quieres volver a intentarlo. Ya, 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 ya. Ahí está. ¡Alto! ¡Alto! Bien, patito. No voltees, patito. ¡No voltees, patito! Listo. Prueba superada. Ahí está, no que no, papá. ¡Genial! Por fin estás preparado para entrar en la zona de Sam. Si tienes más preguntas, recurre a mí. No sé si podré contestarlas, pero disfrutarás del placer de mi compañía. Bien, entonces, pues ya está. A ver, vamos a llevarnos de un... ¿No es este ventilador? ¡Chinga! Ahí, ahora, acá está el... ¡Uy! ¡Ah, este voltea más rápido! ¡Ah, ya se puso rojo! Se puso naranja. ¿Eso significa? Ok, estamos en su zona peligrosa. Nos puede escuchar. Estoy detrás de ti, Sam. Estoy detrás de ti. ¿No me puedes ver? ¿No me puedes ver? ¡Vámonos! Me faltó estudiar el mapa. No vi el mapa. Me faltó estudiar... ¡Corre! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Qué estúpido! No, salte el botón antes de tiempo. La voy a tener que volver a pasar la prueba. ¡No! ¡No puede ser! ¡No, otra vez no! ¡Me tengo que ir despacio! ¡Demonios! Tengo que ir despacio desde el principio. ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Es muy lento esto! ¡Ahí está el desgraciado! ¡Ven para acá! ¡Hola, borreguita! ¡Oh! ¡Esto da mucha flojera estar pasando! ¡Lentamente! ¡Lentamente! ¡Muy lentamente! ¡No hagan ruido! ¡No hagan ruido! ¡Aquí fue mi error! ¡Porque aquí me paré! ¡Y todavía estaba en su zona peligrosa! ¡Listo! ¡Entonces ya! ¡Salimos! ¿Qué dice aquí? ¡Peligro! 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 ¡Infestadas de pirañas! ¡No! ¡No quiero ir para allá! ¡No! ¡A qué voy! Puede que las ovejas no son muy inteligentes Pero son muy curiosas Un botón Lo pulsará O sea que tenemos que hacer que una oveja pulse esto Pero vamos a ver primero que hay por acá ¡Lechuguita! Supongo que las voy a ocupar Así es que me las tendré que llevar ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé Parece una especie de botellita Si ya has tirado la roca Salta sobre el otro extremo del balancín Desde esta altura Para volver a ponerla en su sitio O no pasó nada Aquí hay otra roca Aquí hay otra roca Que no me quiero caer Dice que tiene pirañitas ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay de este lado? Bueno, lo bueno es que somos un coyote muy astuto ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Un premio! ¡Sí! Tenemos Nuestro Ya eso fue todo Nada más me silbo Para eso arriesgué mi pellejo En estas aguas infestadas de pirañas Y sí, literalmente puro pellejo Muy bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? A ver, vamos a ver el mapa Bueno, el ventilador ¿Para qué sirve? Con él podrás crear o orientar una corriente de aire Con el ventilador podrás propagar olores También podrás dirigir el rumbo de una balsa Ok Y también tenemos esto ¿Qué es? El agua de oveja Perfume de oveja altamente atrayente Ningún carnero podrá resistirlo Ya, ya Ya sé qué voy a hacer Ya sé Es tan simple Esto va ahí Sí, sí Sí, era obvio Tengo que llamar a esta ovejita Ahí está Ahí la tengo Ahí la tengo Ahí la tengo Ven acá oveja Oh, demonios Ahí viene Ven acá Ven con papá Bien feliz Feliz, feliz, feliz Lo siento Pero Eres mía Oh Oh Te vas a comer Me disfraz No lo hagas Ahora Aquí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No vi esto A ver La oveja Tiene que subirme A ver No Yo tengo que subir A la maldita oveja Joda No me jodas oveja No Ya vas a pachorrar el botón Ven Cómete eso Cómete eso Otro Deprisa Oveja Deprisa Es hora de subir No Maldita ¿Qué hiciste? Acabo de pensar otra cosa Creo que la oveja Estando allá arriba Necesitamos Que se mueva Hacia otro lugar Porque si no Se va a regresar Entonces Creo que voy a tener Que poner más Más de Ah Una por aquí Y tal vez Una por acá ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué demonios Estoy haciendo? Ahora sí Oveja Te voy a dejar dos Para que comas Bastante Porque Si no Te vas a volver Ahí sobre el botón Sale 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 y vale ¡Cometela! Como brincan Curiosa Muy bien ¡No te caigas! Ya no hay más Ya tengo resuelto El problema Pero esta Ovejita Más bien Más bien Más bien Quiere Presionar el botón No le interesan Las lechugas Ella solo Está Loca Por el botón No Ahora sí Suben 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 No te vayas a caer Otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Ahora vete a comer La otra Sí Ha sido engañada Por un astuto Coyote ¡Ah! Demonios ¿Y ahora? No pues creo que Creo que tengo que regresar La roca ¿No? Así como Como decía El cartelón Este cartelón Ahora imagino que tengo que poner esta pequeña ovejita Ahí quédate Vientos Vamos a hacerla volar Espero que no se vaya a pasar No se vaya a pasar de la cuenta No se vaya a pasar de la cuenta Sabía Siempre lo supe Y nivel terminado No estuvo tan difícil Bueno es que era como que muy Muy obvio ¿No? Lo que tenías que hacer El perfume El ventilador Toda la información Y nada más Se me complicó un poco Lo de la La oveja Ahí está El siguiente nivel Ahora solo esperamos a que guarde Y sería Irnos al próximo nivel Muy bien amigos Pues sería todo Esperemos Yo de la victoria más Nada más esperé para que dijeras eso Méndigo Muy bien sería todo amigos Apóyennos suscribiéndose Apóyennos a este canal Vamos empezando Pero muy pronto Tendremos los mejores juegos Los juegos más recientes De todo Vamos a estar subiendo Los juegos más chingones solamente Así es que apóyennos Denle un like Y compártanlo con todos 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 sus amigos Lo van a compartir Lo van a compartir No lo sé No lo sé Muy bien Nos vemos en el próximo video